Lente Regional, noticias y opinión. Hemos llegado a las diferentes comunidades donde nos han hecho la invitación y el acompañamiento también desde las comunidades. Recordarles que este propósito también nace de los sectores sociales y por ende son quienes nos vienen acompañando en los diferentes municipios, las diferentes veredas del municipio de Florencia, municipios como San Vicente, El Caguán, Cartagena, Puerto Rico y hacia el sur, San José, Albania. En fin, hemos hecho varios recorridos donde se viene integrando la comunidad y cada día pues vienen acompañándonos de manera permanente. Finalmente, ¿cómo quedó establecido el orden de los números en esta coalición? ¿Yeni Chilatra, en qué orden quedó? Bueno, Juan Pablo, aquí resaltar también que para estar dentro de estas listas también es un esfuerzo grande, es un propósito que tenemos también las mujeres frente a estas situaciones y lo que sí quiero resaltar es que no estamos de relleno en esta lista, sino que también hemos luchado para quedar, digamos que en la representación, no solamente las mujeres del departamento del Caquetá, sino también de toda una comunidad que nos corresponde. El número 102 también es una lucha llegar hasta ahí y estamos aquí. Bueno, lo hemos recibido con mucho cariño y consideramos que ese será el número ganador, además que va a ser un reto para demostrarle al Caquetá que pues siempre ha venido como que quien encabeza lista o el 101 siempre tiene un poco de opciones, es algo como un mito, pero nosotros queremos romper también con ese mito y a través del 102 también vamos a tener la primera mujer congresista en la historia del departamento del Caquetá. ¿Cómo se va a adelantar la campaña? ¿Qué tiene planeado en cuanto a recorridos, apoyos que va a ir consiguiendo de a poco en el transcurso de la campaña? Bueno, Juan Pablo, quiero recordarle a la comunidad que este trabajo se hace directamente con los dirigentes, con las representantes de organizaciones, con presidentes de juntas de acción comunal y son con ellos que seguiremos haciendo el recorrido. Hemos hecho el trabajo para demostrarle a la comunidad y al departamento del Caquetá que sin comprar conciencias, sin negociar los derechos o los recursos de las comunidades, vamos a llegar a este espacio tan importante. Por eso quienes nos acompañan, quienes nos apadrinan en este propósito son las organizaciones sociales, los amigos y quienes se quieran sumar. Aquí han venido sumándose en diferentes personas, diferentes sectores, porque consideran una representación donde ya es necesario que además se haga una política limpia, una política con opinión, porque no podemos cambiar la manera de hacer política si seguimos haciendo lo mismo o utilizando los mismos mecanismos. Eso nos ha caracterizado y por eso cada día hay mucha gente que se suma a este propósito tan importante. Muchas gracias Jenny Adalich Yata Rivera, candidata a la Cámara de Representantes por la coalición entre Alianza Verde y el Pacto Histórico en el departamento de Caquetá. Con la Cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tenemos horario extendido de 6 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua de lunes a domingo. Carnes La Caqueteña